La información más destacada hasta ahora. Arce cambia dos ministros. El presidente Luis Arce posicionó a Marcelino Quispe López como nuevo ministro de minería y a María René Castro Cusicanqui como ministra de Salud y Deportes. Quispe reemplaza a Ramiro Villavicencio y Castro ingresa en lugar de Jason Ausa. Directiva del Consejo Municipal. La concejala Daniela Cabrera, electa presidenta del legislativo el 3 de mayo, invitó este viernes a los demás legisladores de Súmate y del partido Más a firmar una convocatoria para la sesión extraordinaria el domingo 4 de junio con un único punto, tratar el recurso jerárquico como dispuso la Sala Constitucional el 26 de mayo. Mantienen horario de invierno. El ministro de Educación, Edgar Parry, informó este viernes que se mantiene el horario de invierno en las unidades educativas del país y descartó ampliar la actual tolerancia, a raíz de las bajas temperaturas que se registran. Además, ratificó que el descanso pedagógico empezará el 3 de julio. Triple asesinato en Porongo. El acuerdo entre los familiares de las víctimas del triple asesinato ocurrido en Porongo el pasado 21 de junio y los abogados de Misael Nayar, principal acusado, establece una salida transaccional y determina que el imputado no cometió delitos y es inocente. Casos de pederastía. La Conferencia Episcopal Española reveló que encontró pruebas contra 728 autores de abusos sexuales dentro de la iglesia desde 1945 a través de los testimonios de 927 víctimas, en su primer informe público que dio a conocer sobre el asunto. Lula logra apoyo en el Congreso. El conservador Congreso de Brasil validó ayer la reforma ministerial propuesta por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, para conseguir la aprobación en un Congreso dominado por los partidos de derecha y con un gran peso de la oposición bolsonarista. El gobierno tuvo que liberar casi 350 millones de dólares en enmiendas parlamentarias. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.